Si acaso te ofrendí, pero sin algo te engañé, perdón, si no te comprendí, pero perdóname mi vida por ser como yo soy, perdón, por este amor sin ti, perdón, por todo tu dolor, perdón, perdóname mi vida, se me desborda en mi corazón con solo oír tu voz, con solo pensar en ti, con verte en pasarla nomás, y aunque el orgullo me aconseja no buscarte más, tengo el valor de repetir con la ciudad. Si acaso te ofrendí, pero sin algo te engañé, pero si no te comprendí, pero perdóname mi vida. Se me desborda en mi corazón con solo oír tu voz, con solo pensar en ti, con verte en pasar nomás, y aunque el orgullo me aconseja no buscarte más, tengo el valor de repetir con la ciudad. Si acaso te ofrendí, pero sin algo te engañé, pero si no te comprendí, pero perdón, perdóname mi vida.